Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Garzón, soy profesor del gimnasio del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. En nombre de la Alcaldía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, queremos hacer una invitación a la comunidad a seguir realizando actividad física. Para nadie es un secreto la situación que estamos pasando ante el COVID-19. Es por eso que invitamos a la comunidad a hacer ejercicio desde sus casas, ya que gracias al ejercicio fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Es por esto que estamos invitando a la comunidad este jueves al Facebook Live, donde estaremos desde las 7 y media de la mañana y 6 y media de la tarde. Los elementos con los que vamos a entrenar los encontraremos en casa. Los invitamos este jueves a nuestro Facebook Live. Ganemos entre todos la batalla al COVID-19.